Imagínate que estás en la oficina pero tienes mucho antojo de un café frío espumoso Y no tienes batidora ni licuadora Bueno, pues dicen que esta es la solución haciendo esto Sacamos nuestra botella, hoja de máquina Oh, café Azúcar Chorrito de agua Aquí hay una controversia, agua fría o agua caliente Estás en la oficina, no hay agua caliente Agua normal, templada Yo creo que ahí, cerramos y agitamos Listo Vasito Hielo Leche Se ve especial Mezclamos Y ahora sí, tomemos No manches, qué buen hack Flamita arriba